La Secretaría de Salud de Michoacán realiza acciones preventivas de atención y diagnóstico para el cuidado de la salud de las mujeres michoacanas. Por ello, a través del área de salud reproductiva se brindan servicios de calidad a las mujeres de la entidad con cuatro programas esenciales, prevención y atención de la violencia familiar, sexual y de género, salud materna y perinatal, planificación familiar y cáncer de la mujer. El programa de prevención y atención de la violencia familiar, sexual y de género promueve la detección integral, solidaria, con perspectiva de género, respetuosa, multidisciplinaria e interinstitucional que evite revictimización de las mujeres de 15 años y más que sean objeto de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y por abandono. De enero de 2021 a febrero de 2020, la Secretaría llevó a cabo 61.341 herramientas de detección aplicadas a mujeres de 15 años y más que viven en pareja y con posibles marcadores de riesgo de violencia familiar, sexual y o de género, de los cuales se registraron 2.909 casos positivos y se brindaron 20.894 atenciones médicas especializadas de apoyo psicomocional y consejerías. Asimismo, se atendió a 48 mujeres a las que se les otorgó profilaxis para prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido VIH, SIDA, píldora de emergencia para evitar un embarazo forzado o no deseado, pruebas de laboratorio, atención médica inmediata y primeros auxilios psicológicos al ser víctimas de violación sexual y haber acudido dentro de las primeras 72 horas de ocurrido el evento, respondiendo al protocolo de actuación considerado en toda violación sexual como una urgencia médica. Informo para Red 113, Javier Mogaña.